Hola, en esta sesión vamos a ver uno de los elementos que es quizás de los más difíciles en cuanto a la compresión de la voz, que es tratar diálogos naturalistas donde hay subidas y bajadas de voz muy marcadas y en particular cuando tenemos bajadas de voz al final de un diálogo e incluso sílabas que pierden la sonoridad y se convierten en sílabas sordas, susurradas. Por ejemplo, vamos a probar dos de los efectos que ocurren en la locución normal. Uno es la bajada de voz, entonces empezamos siempre un poco más fuerte y vamos bajando la voz. Y el segundo caso es un poco más extremo ya que se pierde la sonoridad al final de la frase, es decir, las últimas sílabas ya están susurradas. Esto se llama voiced and voiced en inglés o voise de voise en francés y en español pues lo podríamos llamar sonoro o sordo. Entonces, esto es una frase con un final sordo. Tate tito tu o tate tito tu. Bien, pues vamos a ver cómo procesar estos elementos y voy a añadir aquí un compresor y escuchamos. Empezamos siempre un poco más fuerte y vamos bajando la voz. Tate tito tu. Entonces, ya visualmente vemos que en esta parte el final de la frase está más bajo que el inicio. Y aquí en el ejemplo tate tito tu sí que lo he marcado más, con lo cual la primera sílaba está muy pronunciada y la última pierde intensidad. Tate tito tu, sobre todo que la última sílaba esté con un poco, aquí vemos que está por debajo del umbral, entonces vamos a bajar el umbral y podríamos subir también la ganancia. Pero vamos a bajar el umbral y entonces, como hemos bajado el umbral, vamos a subir la compresión. Aquí mantenemos la ganancia auto a menos 12 decibelios, con lo cual la voz debería estar no muy puro debajo de los 12 decibelios. Tate tito tu. Y al principio sí que se nota que hay mucha compresión. Vamos a bajar incluso un poco el tiempo de ataque. Aquí al tener una consonante como la ta, te, donde inmediatamente hay como un ataque y enseguida está la voz, conviene poner un compresor que inmediatamente actúe. Porque si dejamos un tiempo de ataque muy largo, el compresor viene solamente después de unos milisegundos y puede crear un efecto extraño. Empezamos siempre un poco más fuerte y vamos bajando la voz. Tate tito tu. Esto es lo mismo sin el compresor. Empezamos siempre un poco más fuerte y vamos bajando la voz. Tate tito tu. Bueno, entonces, lo que vemos es que el compresor hace que todo esté más alto, pero sobre todo la parte final esté comparativamente más alta respecto al inicio que sin el compresor. Entonces, no es solamente subir el volumen, sino también comprimir para homogenizar esta bajada de volumen. Bien, vamos a ver lo mismo con el ejemplo donde tenemos una voz que se desonoriza, es decir, al final tenemos una pérdida de la sonoridad. Esto es una frase con un final sordo. Tate tito tu. O tate tito tu. Esto es... Vale, entonces, si miramos aquí esta parte que está... Que está completamente desonorizada, tenemos un susurro. Ya no hay voz, simplemente es susurro. Entonces, estos cambios de intensidad se deben a, digamos, locutores no profesionales, ya que los locutores, por ejemplo, de radio de cine siempre mantienen el tono de la voz hasta el final. Y también en los actores de cine modernos que, pues, hablan de manera natural, es decir, pues, al final hay esa pérdida de sonoridad. En el cine clásico siempre se mantenía, aunque se hablase con naturalidad, siempre se mantenía hasta el final de la frase la voz. Bien, entonces, esto no se puede corregir con el compresor, pero vamos aquí a poner un compresor para ver lo que podemos mejorar. Tate tito tu. Tate tito tu. Vamos de nuevo a bajar. Tate tito tu. Tate tito tu. Y subimos un poco. Bajamos el threshold, subimos un poco la ganancia. Tate tito tu. Tate. Y entonces es necesario subir. Tate tito tu. Tate tito. Subir un poco la tasa de compresión y aquí de nuevo vamos a reducir el tiempo de ataque. Tate tito tu. Tate tito. Entonces, lo que está sin vocear, lo que está sin vocear, lo que está sordo, pues sigue igual, pero por lo menos hemos subido un poco el volumen. Entonces, esto es una frase con un final sordo. Tate tito tu. O tate tito tu. Entonces, lo que hay que intentar siempre es comprimir al máximo mientras no se pierda la naturalidad, mientras no se introduzcan artificios. Entonces, lo que tenemos que buscar es un ratio que sea lo máximo posible sin introducir distorsión, bajar el umbral hasta conseguir, digamos, un umbral bastante bajo que vaya a coger las partes que están menos sonoras. Y en ese caso, a veces también conviene reducir el tiempo de ataque. Gracias. Gracias.